Decidimos hacer un jardín temático, que de luego le pusimos el nombre de Bosque Creativo, tratando de replicar un poco todo lo que es la flora y la fauna chaqueña, sobre todo, todo lo autóctono. De hecho, la figura principal de Upi es un tatú. Decidimos un tatú porque es fácil para pronunciar para los chicos, además es un animal que está en extinción, entonces queremos que todos los niños conozcan cuáles son los animales autóctonos. Luego incorporamos el aguaraguazú, que obviamente los chicos le dirán el zorrito, porque es una especie de zorro, ¿no? Y un montón de otros animalitos que se van incorporando. Nosotros en la Universidad Popular siempre tenemos la premisa de que lo edilicio y lo pedagógico es muy importante. Entonces, vimos como una oportunidad ahí para hacer algo que revolucione la educación infantil. Y es así que empezamos a tener reuniones con el Ministerio de Educación, donde ellos nos terminan pidiendo a gritos que hagamos un proyecto de esta naturaleza, porque, bueno, también veían ese mismo problema que veíamos nosotros en el nivel inicial. Entonces, en el 2016 empezamos a armar el proyecto. Para eso las llamamos a quienes hoy son nuestra directora y vice-directora. Tenemos un equipo súper importante, la verdad que excelente. Todas las maestras son con títulos, todas pasaron exámenes físicos y psicológicos para poder estar acá. Así que, bueno, desde el edilicio creemos que estamos revolucionando y poniendo un poco más alta la vara para el resto de los jardines, ¿no? Porque somos conscientes de que a esta edad se sientan las bases para una mejor educación, que en definitiva es lo que termina contribuyendo a que todos tengamos una mejor sociedad. Las proyecciones las habíamos hecho con 30 chicos, empezando. Empezaron 135. O sea, evidentemente el prestigio de la Universidad Popular en la sociedad es muy alto y es por ello creemos que tuvimos esta respuesta. Además de, bueno, que los padres vieron de qué se trataba el proyecto y vieron las imágenes de cómo iban a ser las salas y cómo iba a ser la educación de sus chicos. Entonces confiaron en nosotros y es por ello que estamos enormemente agradecidos. Así que en ese sentido es que somos un jardín temático. Luego buscamos en internet y la verdad que no encontramos nada similar. Así que creemos que somos los únicos, no solamente en la región, sino en el país con esta temática.